El Fondo Nacional de Fomento al Turismo En similar proceso de licitación, aunque con tres meses de diferencia entre sí, la empresa Pulso Cancún y Sucsap ganó la oferta de los predios K-56 en Playa Delfinas y 4 a 1 en Playa Coral, a precios por debajo de su valor catastral, y con facilidades de pago a cinco años. El Fondo Total por ambos predios con superficie de 17,212.76 m2 suma 55,8,990 pesos, y para amarrar la compra Pulso Cancún y Sucsap desembolsó de entrada la cantidad de 11,126,092 pesos, el 20%, por los conceptos de depósito en garantía de seriedad y enganche. El saldo restante, de 43,882,898 pesos, lo pagará la empresa en 60 cómodas mensualidades, es decir hasta 2023, ya cuando los predios seguramente adquieran un valor superior. Según documentos oficiales, la venta del predio K-56 de Playa Delfinas, con una superficie de 9,215 m2, se realizó el 21 de diciembre de 2017, mediante la oferta de 2,090 pesos el metro cuadrado, con base en la cotización realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en Davin, el avalúo final de 19,269,893 pesos, representa apenas el 45.4% del valor que se le asigna a este predio en la cédula catastral del municipio de Benito Juárez, el cual asciende a la cantidad de 42,369,450 pesos. Aún así, Fonatur informó que el concurso público de este terreno se realizó cumpliendo lo establecido en las políticas de comercialización internas. Fonatur siguió todos los procedimientos indicados dentro de sus políticas de comercialización para la venta de este lote mediante concurso público, en el cual sólo se presentó un postural que a la postre, y de acuerdo a lo establecido en las políticas mencionadas, se le asignó el predio con la oferta que presentó, expuso Martín Guillermo Merino Westphal, director de comercialización. La venta se realizó a partir de la oferta unilateral presentada por el comprador Carlos Cancajian B en su calidad de representante de la empresa Pulso Cancún Misuc, quien igualmente estableció el esquema de abonos mensuales, de 224,698 pesos, durante los próximos cinco años. La operación para la venta del lote 4 a 1 en Playa Coral, se realizó el 22 de marzo de 2018, a partir de una oferta unilateral de compra presentada por Cancajian B debajo el mismo esquema de pago en abonos, y a un costo por debajo del valor catastral. Dicho predio está ubicado en el kilómetro 25 del bulevar Kukulcán, a un costado del centro de diversiones Ventura Park, y a 7 kilómetros de Playa Delfines. El 27 de abril, Fonatura aprobó la oferta unilateral presentada por la empresa, y mediante escrito firmado por el subdirector de ventas, Francisco Javier Cervantes Costa. El organismo federal prácticamente le tendió una alfombra roja de bienvenida al comprador. Le agradecemos la confianza que ha depositado en este fondo al adquirir un bien que, sin duda, se trata de una sólida inversión, y un excelente patrimonio para usted y su familia o su empresa, dijo Cervantes Costa. Al haber celebrado la compra-venta de su inmueble, le informo que las áreas de comercialización, y barra o administración de ventas de las direcciones regionales podrán orientarle, y brindarle la atención que usted se merece en cuanto a los procesos subsecuentes, siendo la ventanilla única de atención en lo que respecta a los siguientes parámites, escrituración de terrenos, proyectos arquitectónicos y seguimiento de obligaciones contractuales. El contrato se formalizó el 4 de mayo. Por Fonatura el contrato fue firmado por el entonces director de comercialización, Juan Bechara Abdo Férez, mientras que por la empresa Pulso Cancún Nisuc lo hizo su representante Carlos Cancajianbe, según el contrato, cuya copia tiene este medio, el lote 4 a 1 de playa coral mide 7,997.50 metros cuadrados, y fue vendido en 1,566.60 pesos metro cuadrado, que en total sumó la cantidad de 12,528,944 pesos, cuando su valor catastral registrado hasta la fecha de la operación era de 12,639,540 pesos, 110,506 pesos menos. Para amarrar la operación, la empresa dio un pago inicial de 626,447 pesos por concepto de depósito en garantía de seriedad, y como enganche otro pago de 3,758,683 pesos. Los 8,770,260 pesos que restan como saldo, serán pagados por la empresa en 60 bonos mensuales de 146,171 pesos, que se liquidarán hasta junio de 2023, si el comprador no falla. Animal político ambos terrenos rematados por Fonatur fueron entregados al comprador tras el pago del enganche, por lo que actualmente se encuentran en la etapa de sus respectivos proyectos que contemplan la construcción de áreas comerciales con un cajón de estacionamiento por cada 60 metros cuadrados construidos, restaurante con un cajón por cada 40 metros cuadrados, y áreas de oficina con un cajón por cada 50 metros cuadrados. Aunque Fonatur informó que tanto el inventario de terrenos del patrimonio federal como los concursos para su venta son públicos, en su página web no existe constancia de tales operaciones.